Música Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima, propicia de la Pascua Cortero sin pecado, que a las ovejas salva A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es vida, triunfante se levanta Que has visto de camino, María en la mañana A mi Señor glorioso, la tumba abandonada Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venida Galilea, ahí el Señor aguarda Ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia que estás resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedora, te hábate de la miseria humana Y da tus fieles parte en tu victoria santa Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Música